A toda la afición en general les hacemos una atenta invitación. Acompáñenos a recordar al máximo creativo de la lucha libre en México, Antonio Peña Herrada, en su séptimo aniversario luctuoso. Te esperamos a ti y a toda tu familia, este 5 de octubre, 13.30 horas, en la parroquia Purísimo Corazón de María. Recordemos juntos al gran creativo de la lucha mexicana, Antonio Peña. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de llevar a todo el mundo la mejor lucha libre del mundo.